Puntos móviles de inscripción de ciudadanos para votar en las elecciones territoriales 2023 fueron habilitados por la Registraduría Nacional en el Cesar. Los puntos móviles de inscripción en el departamento están ubicados en Valledupar, Centro Comercial Guatapurí, Centro Comercial Megamol, Centro Comercial Unicentro y Centro Comercial Mayales. En Aguachica operarán en Superalmacenes Olímpica, Centro Comercial Santa María. En Agustín Codazzi están ubicados en el Hospital Agustín Codazzi y en Bosconia están ubicados en Superalmacenes Olímpica, de lunes a viernes de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 p.m. a 8 p.m. El trámite de inscripción también pueden realizarse en cualquier sede de la Registraduría a nivel nacional, de lunes a viernes en horario de 8 a.m. a 4 p.m. en jornada continua. El periodo de inscripción de ciudadanos para votar en las elecciones territoriales del 2023 finaliza el próximo 29 de agosto y la inscripción se verá reflejada una vez se conforme el censo electoral para estos comicios, es decir, después del 29 de septiembre del 2023. Soy Héctor Pumarejo, registrador especial de la ciudad de Valledupar. Te invito a que si cambiaste de domicilio te acerques a cualquiera de nuestras sedes de la Registraduría Nacional a que tramites la inscripción de tu cédula en el horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Además contamos con 4 nuevos puntos móviles de inscripción ubicados en los distintos centros comerciales de Valledupar, Guatapurí, Megamol, Unicentro y Mayales en el horario de 11 a 2 y de 3 a 8 de la noche. Por unas elecciones territoriales 2023. Hola, soy el rey de los pueblos Juarín Postis y me encuentro en estos momentos en la Registraduría Especial de Valledupar, haciendo los trámites para sacar mi cédula digital. ¿Cómo hago para sacar mi cédula digital? Muy fácilmente. Acércate a la Registraduría más cercana y tramita tu cédula. Te entregan física y digitalmente. Acuérdate que estamos en pleno siglo XXI y nuestra Registraduría está al tanto de esa tecnología. Porque ese poco de trámite que había primero ya se acabaron, se acabaron ya, se acabaron, se acabaron ya. Llegó la Corraleja Millonaria con espectaculares premios. Solo debes depositar las colillas no ganadoras de los productos de chances en los buzones autorizados de Supergiro Cesar. Y participa por dos barras de sonido, un televisor, dos bicicletas y el gran premio mayor, 10 novillas. Aplican términos y condiciones.